Buenas tardes, había olvidado mencionar que la primera obra es una conocida obra cultural titulada Bascarola, lo segundo que se han de escuchar es una obra de cultura argentino que se llama Generador de Sueños y lo que viene ahora es el guiri de la Misa en San Manuel de Sueños y lo que viene ahora es el guiri de la Misa en San Juan Misa en San Juan Misa en San Juan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!